Suicide Mouse Suicide Mouse dice acaso no quieres contarle lo que pasó ese día, tú solo conoces algo de mi historia, pero yo tengo la historia completa, sabes que mejor se los cuento antes de matarlos. Esta es mi historia, era un día lunes, ese día fue el comienzo de mi masacre, estaba viendo la televisión cuando anunció algo en las noticias, decía que un suero de prototipo se perdió en esta calle, este era uno de los fracasos ya que los otros sueros que si funciona es para que se cure de tu depresión o ira por un tiempo, pero este suero es diferente tiene un efecto de suicidio, es decir hará que la persona muera con felicidad, si encuentran un suero con la palabra happy, no lo usen y contacta a nosotros gracias por su atención, después de la noticia decidí cuidarme de ese suero y estaba por salir de mi casa, cuando recibí una llamada de Gucci y dijo que ya iba de regresar a su hogar junto con Donald, ya que ellos se fueron de viaje, cuando me dijo eso, le dije en serio, no puedo creerlo, será mejor celebrarlo, y en eso Gucci dijo está bien, en 30 minutos voy a tu casa, en eso nos despedimos y colgué la llamada, salí a decir a los demás, pero aquí es la parte en donde comenzó mi tristeza, estaba caminando cuando veo a mini con slicker, y vi algo que me hizo llorar, era que slicker coqueteó con mi novia y ella vi que ella se enamoró y le dio un beso, yo le dije que pasa aquí, en eso ella dijo miki, ya no te quiero, el es más divertido que tu y si que me gusta, en eso me empuja y ellos dos se ríen, y se fueron de allí, yo lloré durante 20 minutos por el corazón roto que perdí, en eso aparece un señor repartiendo periódicos, se cayó uno y lo recogí, y vi otra cosa que me hizo llorar, era que hubo dos muertes de un incidente de auto que sus nombres son Donald y Gucci, yo estaba con la mirada perdida y lloré del llanto, iba regresando a mi casa para ver a mi amado Pluto para darle de comer, pero cuando llegué vi a Pluto llenando hacia mi, creí que me iba a darme los saludos como siempre, pero en eso vi que él me mordió muy fuerte en el pie, grité de dolor, me di cuenta que le dio rabia y no existe una cura para eso, la única manera era sacrificándolo, y lo hice, cogí mi escopeta y le disparé a Pluto y... El cayó al suelo y antes de morir, me lamió la cara como señal de gracias Mickey y murió, yo rompí el llanto, en eso dije no no, no puede ser, primero mi amada me hizo infiel, luego mis dos amigos Donald y Gucci, y mi perro Pluto, ya no soporto más, no sabía que hacer, hasta que vi un suero raro cuando lo vi era el suero happy el de las noticias, que dijeron pensaba repórtalo a las autoridades, pero al final después de pensarlo quiero suicidarme, y este suero provoca el suicidio de la persona que lo usó, así que me inyecté a mi mismo, y guardé el suero pero no pasó nada, así que pensé que hará efecto después, así que no me fui a la calle a pensar de mi muerte, ya que no vale la pena mi vida, pero en eso me choqué accidentalmente a un chico de pelo azul, y esta con su novia de vestido rojo y cabello café, el chico me enseñó el micrófono el quería rapear, así que decidí aceptar y rapeamos. Después de rapear los dos sonríen de este canto, en eso en mi mente se me ocurrió ya suicidarme de una vez, en eso sonreí y ellos me miraron confundido, le dije que mejor cantemos otro ok, ellos raros decidieron aceptar. No sé, pero durante este minuto, empecé a escuchar voces como sonríe o el sufrimiento real no se conoce, en eso cuando solo faltaba el resto del minuto me reí. Y empecé con los gritos, hasta ellos los escuchaba, ellos no saben que pasaba, y cuando terminó la canción, me empecé a actuar raro, y en eso me puse realmente feliz, ellos se asustaron y continuamos rapeando. En la final de la canción, yo no sé, pero quería gritar y en eso lo hice, ellos se tropezaron asustados, el chico dijo porque haces esas cosas, yo le dije que lo hago porque quiero morir, en eso tomé la chica y lo iba a matar, pero él encontró un cuchillo y me lo lanza mandándome, pero en lugar de morir, me levanté con una forma pero al fin en paz, ellos realmente los veo asustado y en eso le dije una última canción, ellos aceptaron y rapeamos. Después de rapearme fui, pero de alguna forma me reviví, y volví a ser normal, pero cambiado, en eso las veces que intentaba suicidarme, me encontraba con esos dos delantes, intentando impedirlo, pero al final me cansé, y me cambié de nombre a suicide mouse, y en eso se abrió un portal y al entrar, me encontré con Luigi, I hate you, y él pasó algo parecido por lo que me pasó, y unimos fuerzas y entramos a otro portal, y vimos a Luz llorando y iba a suicidarse, pero le salvamos la vida y al final ella aceptó unirse a nuestro equipo. Ahora ya lo saben, así es como me pasó a mí, después de contarnos su historia nos sorprendimos de eso, Daisy se enfadó y le dio una cachetada a Minnie, y Daisy le dijo Minnie, porque le hiciste esto, él te trató bien todo este tiempo y con eso lo pagas, haciéndole infiel a Mickey, ya no quiero ser más tu amiga, en eso Minnie llora por eso, Minnie dijo lo siento no fue mi intención, Mickey perdóname, no pensé que te pusieras así, en eso suicide mouse se ríe, y dice, Minnie ya es tarde, y en eso Luz lanza un hechizo para romper nuestro bloqueo y dice los tres, ahora los tres van a morir pero en eso Anne usa sus poderes para empujar a los tres, y dijo rápido vayamos a la tubería, todos entramos, solo faltaba yo, cuando me iba a meter ahí, Luz me atrapa y ella dice no escaparás de tu destino, usé el hechizo de fuego y le ataqué, le dije Luz espero que me perdones por eso, y me metí por la tubería. salimos todos de ahí, antes de desmayarme, vi unos zapatos café y dijo están bien, y me desmayé.